qué tal amigos cómo están bienvenidos a un vídeo más bueno nos vamos a limpiar las manos vamos a tomar un té acá a las orillas del río y bueno para charlar un poco para hacer un vídeo distinto también a lo que estamos acostumbrados vamos a tomar un té con un bretzer así que bueno como están todos espero que estén todos bien y bueno acá tenemos el té un té negro vamos a tomarlo con un rico bretzer este es el típico el típico bretzer alemán bueno para charlar un poco como estamos llevando adelante estos hermosos días de verano por estos lados la verdad que bastante lindo bastante calor hoy es un día bastante caluroso y bueno vamos a ver si lo disfrutamos un poco charlando un poco sobre las cosas que nos que nos importan a todos en este momento difícil para muchos así que un poco de de charla y diálogo con todos ustedes sobre la realidad y las cosas que están pasando en el país no en el país sobre las declaraciones siempre hablamos nosotros de política un poco aburrido pero bueno es en cierta medida de lo que lo que me gusta hablar ayer veía las contradictorias declaraciones del presidente que en cierta medida a veces le encuentro razón a veces no le encuentro razón más allá de que los temas importantes parecen no estar en la agenda los temas más importantes de argentina hoy son cómo se va a reactivar la economía y cómo vamos a poner en marcha esta máquina que se ha parado hace algún tiempo y que por cierto hay muchos inconvenientes y que esperemos se vayan resolviendo de a poco pero vemos que no hay aparentemente una intención seria de resolver los inconvenientes y por lo tanto creo que tampoco hay ese como podemos decirlo ese ese incentivo no el presidente nos dice que la economía que tienen un proyecto económico pero que en realidad lo están guardando para más adelante también vemos que la discusión se produce en discusiones banales cosas que no vemos por estos lados en alemania no se discuten si el presidente hizo un tweet o un retweet cosas que no están dentro de la agenda y que sería ciertamente un escándalo una falta de seriedad muy grande que el presidente se ponga a discutir no no me la imagino ángela merkel tuiteando en contra de un periodista y tampoco pienso que existiría un periodista por estos lados que tenga o que le escriba un poema al presidente como si lo hacemos nosotros argentina es algo un poco ridículo por decirlo suavemente también vemos que muchas veces los periodistas piden a los políticos todos sabemos lo que ustedes saben lo que yo pienso de los políticos pero fundamentalmente creo que le piden a los a los políticos una una respuesta que no la van a dar porque no tienen la posibilidad y ciertamente tienen ese grave inconveniente de la imposibilidad de responder o de dar una respuesta porque no tienen el poder bueno en cierta medida ayer escuchaba también a un periodista decía que es la primera vez en el mundo ya uno de los periodistas más importantes de argentina como es jorge lananda diciendo que es la primera vez en la historia del mundo en el cual un presidente ha sido elegido por otra persona por un vicepresidente en el caso tenemos el caso en algún momento sucedió entre precisamente en rusia cuando bradimir putin fue elegido por boric el sin esa fue un uno de los tantos casos y generalmente no es tan gráfico como sucedió sí en argentina que cristina fernández terminó eligiendo a alberto fernández como el candidato pero lo cierto también es que la coalición de gobierno es bastante endeble tenemos por un lado a jóvenes inexpertos que buscan un lugar o buscan posicionarse dentro de un gobierno con diferencias muy fuertes por otro lado está el peronismo más conservador el peronismo que viene de las provincias y que tiene un fuerte poder y que aparentemente o poco a poco se está alejando de esto que muchos creen que es una coalición y cuando las coaliciones empiezan a desarmarse cuando el presidente empieza a dar mensajes bastante contradictorios como lo que sucede a ver lo que sucede en venezuela es algo conocido por todos una discusión que se está dando a nivel internacional pero que por cierto la política peronista como todos sabemos en algún momento pero planteaba la tercera vía de una ni tan cerca de la derecha ni tan cerca de la izquierda sino un péndulo y es cierto con todos los problemas que actualmente tiene argentina es un poco ilógico pensar que argentina tiene que dar una respuesta o el presidente tomar una posición respecto de un tercer país que tiene sus inconvenientes pero con todos los inconvenientes que tiene argentina podemos decir que es la manera más fácil de salir del paso y evitar pronunciarse o pronunciamientos para con lo que hacen otros países lo primero es resolver los inconvenientes internos y posteriormente poder en cierta medida dar un punto de vista todos sabemos que para eso están las grandes potencias así que bueno llegó la música acá al barquito y bueno les dejo un fuerte abrazo espero que les haya gustado esta reflexión a las orillas del río may y que lo disfruten que tengan un excelente día ya saben soy marcos coria si les gustó el vídeo pueden darle like si no les gustó pueden darle dislike y pueden suscribirse también a mi canal les dejo un fuerte abrazo y acá les doy una panorámica de lo que es este hermoso lugar donde se puede disfrutar de un rico café a las orillas del río may las orillas del río may y que lo disfruten que la gente se puede disfrutar de un rico café a las orillas del río may y que lo